Una noticia nos sorprendió esta mañana en nuestros medios. República de Cuba gana pleito en Londres. CRF no es acreedor del Estado cubano. Durante meses hemos seguido al detalle el proceso y junto al equipo legal de cubanos, de españoles, de ingleses, he sido parte, he tenido esa posibilidad de no pocos momentos importantes que han permitido llegar hasta este resultado de hoy. En ese grupo se han trazado estrategias, se han debatido ideas, ha primado la inteligencia colectiva. Y lo mismo allá en Londres, aquí en La Habana o en Madrid, la premisa principal ha sido una sola siempre, defender la verdad. En este proceso eran dos los demandados. CRF demandó al Banco Nacional de Cuba y demandó también a la República de Cuba. Cuando decimos República de Cuba estamos hablando del Estado, al Estado cubano. ¿Y por qué al Estado cubano? Bueno, pues lo demanda en su condición de garante del contrato del crédito original. Vamos a tratar de explicar esto, decirlo de otra manera. El crédito, el préstamo del que se está hablando, se otorgó al Banco Nacional de Cuba y el Estado en ese momento ocupó la posición de garante. Esto quiere decir que el Estado respaldaba la obligación de que el banco pagara la deuda. Cuando se produce un préstamo, la garantía soberana, ¿qué cosa es? La garantía soberana es un acto de confianza del Estado con el acreedor. No en todos los préstamos el Estado otorga su garantía. Cuando el Estado lo hace, ¿qué ocurre? Que está demostrando respeto hacia ese ente que otorgó el préstamo. La garantía soberana es entonces la obligación, vamos a entender así, garantía soberana, obligación del Estado de asumir el pago en caso de que el deudor no pague, no lo haga. Es fácil comprender que si el Estado se obliga a pagar una deuda a alguien y ese alguien cambia, el Estado tiene obligatoriamente que estar de acuerdo, que dar su consentimiento. Vamos a tratar de entenderlo con un ejemplo. Digamos que Juan le prestó dinero a Pedro. Pedro y Juan acordaron que si Pedro no puede pagar, entonces Julio, una tercera persona, va a ser el que pague. Si Pedro y Juan cambian algún detalle del negocio que ellos hicieron, el préstamo entre ellos, ¿usted cree que deberían avisarle a Julio? ¿O que Julio debe sencillamente acatar lo que ellos acuerden sin tomarlo en cuenta? ¿Y si entra en el negocio un extraño que no es ni Juan que prestó el dinero, ni Pedro que lo recibió, y si además ese extraño que viene, que entra, actúa de forma ilegal, soborna, miente, te demanda en un tribunal? Este es un ejemplo sencillo que ilustra lo que ha ocurrido entre personas que podemos ser, por ejemplo, usted, yo. Imagínese en la práctica internacional los derechos que puede tener entonces un Estado soberano si está en este juego. Pues esto es lo que ha pasado aquí. El crédito existió, sí, nadie lo ha negado. Se prestó dinero al Banco Nacional de Cuba y el Estado en su momento otorgó una garantía. Aquí lo que ha ocurrido es que quien nos demanda no es quien prestó ese dinero, ni es su sucesor legítimo. Y para ser tomado en cuenta, para convertirse en el acreedor, el Estado tenía que dar su consentimiento. Es indispensable, porque fue otorgada la garantía dada por el Estado. CRF, el demandante, soborna a un funcionario cubano, un funcionario del banco, y este funcionario elaboró un documento que carece de toda validez, con el que pretendían demostrar que Cuba estaba dando su consentimiento para la cesión de la deuda. La sentencia de hoy plantea claramente que el Estado cubano está fuera del pleito. Repito, fuera del pleito. CRF, ¿qué podrá hacer? Bueno, pues podrá continuar con el proceso, pero ya no contra el Estado. Podrá continuar solamente contra el Banco Nacional de Cuba. Y de ser así, corresponderá entonces al banco poner sobre la mesa del tribunal los elementos que demuestren la ilegalidad de las acciones realizadas por esos funcionarios. Y con ello probar que CRF no es su acreedor. Esto significa, las personas han preguntado en la mañana, ¿significa que hay que continuar? Sí, hay que continuar, es cierto. Pero vamos a ser realistas, escuchen esto. Lo que realmente quería el fondo buitre, lo que buscaban los demandantes, eso se les ha caído. Se les derrumbó como un castillo de naipes. ¿Por qué se les derrumbó? Porque lo que estaban buscando realmente era una condena al Estado cubano. Condenarlo en un tribunal importante, de alto prestigio internacional. Y con esa sentencia condenatoria, crear un precedente, un precedente que sirviera, de acuerdo a las normas de ese país, para que futuras demandas tuvieran igual suerte y se pusiera en juego el patrimonio del Estado cubano. Patrimonio que en una sociedad socialista es patrimonio del pueblo. La gran noticia de hoy es que eso no va a ocurrir. Esa es la realidad. Esta mañana me dijo un importante profesor. Me dijo, hay que ser muy tonto para creer que CRF ganó. Increíblemente, CRF lo está diciendo. No se asuste si lo lee, si lo ve. Algunos medios lo están reflejando. Pero lo que aquí pasa es que la sentencia es pública. Sus más de 90 páginas ya aparecen en el sitio web del Tribunal Inglés. Mañana el ministro de Justicia va a comparecer ante nuestros medios. El ministro va a brindar más elementos, va a responder preguntas. Aquí no hay absolutamente nada que ocultar. Es una victoria de Cuba. Es una victoria de la verdad. El Estado cubano ha ganado el pleito en Londres. Muchas gracias.